Apreciado señor Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, amigo Luis Arce, hoy se cumplen 87 años del cese de fuego entre dos países hermanos. Una guerra que se combatió con una conducta de caballeros. Es la segunda vez que tengo el alto honor como Presidente de la República del Paraguay de estar aquí en el Estado Plurinacional de Bolivia, un país hermano en esta fecha donde conmemoramos el fin del enfrentamiento entre nuestros pueblos. El 12 de junio, donde en Paraguay se conmemora la firma del protocolo de paz del 2019, estuve en la capital del Estado Plurinacional de Bolivia en La Paz, demostrando así nuestro fuerte compromiso de mirar adelante, de dejar de darnos las espaldas entre pueblos hermanos y desde que esa sangre derramada sirva de motivación y de compromiso para construir un destino común en beneficio de nuestros pueblos. Tuvimos, mi querido Presidente, aquel 12 de junio una reunión bilateral de gabinetes para construir un itinerario donde se pueda desarrollar de manera complementaria el potencial y las oportunidades que tienen los paraguayos para los bolivianos y los bolivianos para los paraguayos. Hoy me toca estar aquí en Villamontes, un 14 de junio, día oficial donde se conmemora el cese de fuego. Este es un lugar histórico. Una vez culminado el cese de fuego, aquí cerca, en Puesto Merino, se encontraron los comandantes de ambos ejércitos. El ejército boliviano, el general Peñaranda y el comandante del ejército paraguayo, el general Estigarribia. Aquí a unos kilómetros se dio un hecho significativo que representa el dolor de ambos pueblos y por sobre todo ese gran sentimiento que a pesar de ese enfrentamiento nos une. La historia recuerda que fue un acto muy emotivo donde ambos comandantes se encuentran y hasta caen lágrimas de sus ojos al estrecharse esa mano que dio inicio a una nueva etapa de relación entre Paraguay y Bolivia.